Hola de vuelta amigos de youtube, hoy les traigo algo que me ha pasado y estoy muy feliz y por eso subí el vídeo x de bueno, esto es como una vídeo reacción sobre un juego que es muy popular y divertido llamado zombie tsunami x de bueno amigos de youtube, esto es lo más feliz que le puede pasar a un jugador, corren cortos, xd la canción está muy pegajosa x de bueno voy a jugar el nivel x de bueno voy a activar todas estas madres, bueno vamos a comer a todos estos pendejos jeje, miren eso es dinero xdd y vamos a voltear a este pendejo perfecto perfecto ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Wiii! ¡Soy un dragon, sí! ¡Y ese que puedo volar! ¡X, de, x, de, x, de, x, de, d, 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 d! ¡Puedo destruir a todos estos pendejos jaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puta verga no me sale mi firma! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Verga esto está difícil allá se me pondré el nombre de mi canal XD! ¡Listo me quedo de maravilla XD XD! ¡Se ve bien con mis otros trofeos! ¡Que bien aparte me gane un rascadito XD! ¡Verga! ¡Verga! ¡Quiero ganar! ¡Voy a comprarlos hasta que gane! ¡A ver si en esta hora si gano! ¡Que bien! ¡Si! ¡XDD! ¡Ahora si esto cierra con un final feliz XD! XD amigos de Youtube así pasa cuando eres todo un crack jugando jeje. Pero bueno amigos de Youtube espero que les haya gustado lo pueden probar dándole un like al video y también espero que se suscriban para más videos y que lo compartan con sus friends jeje amigos como siempre digo en un video. ¡Hasta la próxima!